Mi gente leyende De mi terruño querido Precioso el arroyo, sus sol, sus paisajes Tazcates, montes y pinos Y estando en el norte se sufre y se llora Al recordar lo tan vivo Y estando en Allende se goza y se canta Ay mi pueblo tan bonito Saludo a su gente que tanto trabaja Profesionista o de oficio Sus agricultores, músicos y obreros Y de contar no termino Me reservo nombres, pensaba brindarles Al menos sus apellidos Es tanta mi gente, no quiero fallarles Hay que ser bien parejitos Es mi nacio Allende, sierra de Chihuahua Como te quiero ranchito Recuerdo tu gente, tus casas, tus calles Ni estando lejos te olvido